Manning, Carolina del Sur, el atrevido conductor tras el volante de su auto blanco, escapa de la policía por un estrecho camino vecinal. El jefe Randy Garrett va tras él. En ese momento temía por la seguridad de todos, las carreteras de dos carriles no están hechas para correr a 150 kilómetros, y este hombre iba más de eso. El cabo Patrick Riley persigue de cerca al sujeto, grabando cada movimiento con la cámara de su auto. Sentí que esto nunca terminaría, no sabía qué hacer. Solo perseguiría al vehículo hasta que se detuviera o se quedara sin gasolina. El sospechoso tiene un historial de enfermedades mentales. Ahora se dirige hacia una ciudad llena de gente. No podíamos permitir que él llegara a la ciudad. Desesperados por detenerlo, los oficiales se las arreglan para volarle los neumáticos, lanzando el auto fuera del camino. Base está en 10-50, está en 10-50. Negativo base, regresa al camino. Pero el conductor recupera el control y entra a la ciudad. Más patrullas participan en la persecución. 210, ¿detuvieron al sujeto? Negativo 10-10. Con los neumáticos dañados, el auto se dirige a una estación de gasolina. Parece que la persecución terminó. Pero de punto el sujeto trata de escapar. El jefe Garrett da un giro para detener el auto que escapa. Se estrella contra una bomba de gasolina y se incendia. Pensé que todos los que estaban a 100 metros de la estación corrían peligro. Estábamos sentados en una enorme bomba atómica. Había como nueve tanques de combustible. Solo Dios sabe cuántos litros de gasolina tenían ahí. Debes sacar al sujeto fuera del auto antes de que la bomba explote. ¡Salga del auto! ¡Salga del auto! Pero el hombre no responde. ¡Salga del auto! La situación estaba a punto de empeorar. Muy cerca, en un estudio de danza lleno de niños, la maestra Donna Protro observa la terrible escena. Me di cuenta del peligro y le grité a los niños que corrieran, que corrieran por la calle y que se alejaran lo más rápido que pudieran. Después Donna se da cuenta de algo terrible. Cumblin Martin, una de sus estudiantes, había ido a la estación de gasolina a comprar una soda y estaba atrapada dentro. Temiendo una gran explosión, el jefe Garrett despeja el área. ¡Está en el vehículo! ¡La bomba está ardiendo! Después, poniendo su vida en peligro... Tenía que sacarlo de ahí si podía. Arriesgando su propia vida, Garrett salta dentro de su auto y trata de empujar al sujeto lejos de las llamas. No tiene idea de que la asustada niña está dentro de la oficina. De pronto la bomba explota. Y entonces pensé, en cualquier segundo la gasolinera explotará. A pesar del gran peligro, Garrett está resuelto a salvar la vida del hombre. No podía ver al sujeto sentado en el vehículo quemándose vivo. No. Increíble, el conductor hace otro intento por escapar. ¡Se escapa de nuevo! ¡Patrulla se acerca! Garrett lo detiene antes de que escape. ¡Oiga! ¡Salga! ¡Salga! La policía debe sacar al hombre antes de que la gasolinera explote. ¡10-4! ¡Informe la situación! Viendo desde la oficina, Kamblin nunca olvidará la terrible pesadilla. Vi a ese señor. El auto estaba todo golpeado y vi la bomba. Y las llamas salían de ahí. Fue horrible. En serio me asusté. ¡Abre la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Con su arma apuntando al sujeto, Garrett mantiene un ojo en el incendio. Mi mayor preocupación era que en cualquier momento habría una explosión. ¡Sosténganlo de aquí! ¡Sosténganlo! El conductor hace un último intento por escapar. ¡No se muevan! ¡Cuidado! ¡Lo tengo de una mano! ¡Lo tengo de una mano! ¡Abre la estúpida puerta! ¡Llévenlo para allá! ¡Llévenlo al frente! ¡Va a explotar! La policía se las arregla para sacarlo del auto. ¡Date vuelta! ¡Las manos atrás! Por fin, logran alejarlo del peligro. Mientras los bomberos tratan de controlar el fuego, Camlin se reúne con su profesora y amigos. Cuando estaba dentro de la oficina, no lloré porque tenía tanto miedo. Pero cuando salí y vi a la profesora y a mis amigos, ahí sí lloré. Todos a salvo, gracias al valor de un esforzado jefe de policía. Me molestaba todo el daño que habíamos hecho y las vidas que habíamos arriesgado. Pero también estaba feliz porque nadie había salido herido.